Emilio, ¿será que podemos hablar un momentico? Claro que sí, Elguita. Este... Elguita, ya deje esa cara, ¿sí? Se lo juro, por mi parte no hay ningún tipo de resentimiento. Todo está bien. Sí, tan lindo, gracias. Pero no, no era de eso que venía a hablarle. ¿De la celebración de mañana? ¿Ah? Como mañana es el día de la secretaria. Bueno, y del secretario también, ¿no? Ah, sí, 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 claro, no. Pero no, tampoco era de eso. Es que yo vengo a contarle... Entonces, ¿qué pasó? Yo... Que muchas gracias, ¿oyó? Muchas gracias. Adiós, adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel, me voy. Me voy porque jamás pudiste comprenderme. Porque jamás pudiste saber para dónde iba mi vida. ¿Por qué, señor? ¿Pero por qué? ¿Por qué, señor? ¿Me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir sin saber si soy gay o no soy gay? Sí, sí, señor, yo sé, señor, yo sé. Yo sé que... Yo sé que yo debí haber nacido en... No sé, en otro... En otro mundo. Tal vez cuando toda esta partida de ignorantes fueran más civilizados. Está bien, está bien. Voy a partir, voy a partir sin saber quién soy, señor. Todos los que lean esta carta van a llorar. Fin. Bueno, ahora sí. A imprimir. Bueno. Sujita, ¿qué pasó? Ey. ¡Maldita sea! No puede ser, macha, no puede ser que yo no me pueda morir tranquilo, que no pueda imprimir esta manga ahora. ¿Qué pasa, señor? No puede ser. Lapicero, lapicero. Lapicero, lapicero. Pues eso le cuento, don Frankie. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el otro señor? Ay, espera, aquí viene la daña. ¡Olguita! ¡Olguita! ¡Ay! ¿Qué más? ¡Frankie! ¿Usted qué hace por acá? ¡Ay, ya sé! Le van a dar trabajo, qué bien. No, no, yo con ese señor no traba ni en la esquina. No, yo venía a buscarlo a usted. ¿A mí? Sí, ya me enteré lo que pasó con Emilio y me imagino cómo se debe estar sintiendo. Ay, no. Ay, no puede ser. Allá todo el universo sabe que yo soy una mentirosa. ¡Qué pena, Frank! No, 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 no se ponga así. Mire, yo no tengo que juzgarla, ni más faltaba. Más bien, le propongo que nos tomamos algo, ¿sí? Y entonces charlamos y así se olvida sus cosas. Si quiere, ¿no? Sí puede. Conectado. Pinocho, adiós. No vuelvas a decir mentiras. Macha. Te amaré toda la vida. ¡Ah! Perfecto. Acepto. Bueno, chicas, nos vamos. Muy bien. La puerta. La puerta. La puerta abierta porque no quiero que me encuentren a los tres meses. Bueno. Ay. 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 Qué fría está. La hubiera calentado. Ay. Tú te vas conmigo. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Bueno. No. No, no, no. Mejor no. Mejor no. No, no muramos porque este mundo nos necesita. Sí. Más bien, bajémonos. ¿Sí? Bueno. Vamos. Vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Mamá! Oiga, me pinché. Y las cuatro ruedas. No. ¿Sabes qué? ¿Se arde? Uy, Patricio. No puedo creer. Se pinchó. Y las cuatro ruedas. Así no se va a poder ir para la casa. Lo siento mucho. Yo sí me voy. Chao. Oiga, Aguirre. ¿Qué? ¿Fue usted, cierto? Sí. Eso no sé qué hacía, Aguirre. Eso... Eso... Eso me tocaba empincharlo. No, no, no. No, no, no. No ve. No ve. Ay, buenas noches, doctora Toñita. Hola, Rosita, ¿cómo está? Ay, doctora, está enfermita. ¿Qué le pasa? ¿Le duele algo? Sí, sabe, me duele como la cabeza. ¿Usted me podría hacer un favor? Claro que sí, doctora, lo que necesite. ¿Usted me podría conseguir una pastilla para el dolor de cabeza con un vasito de agua? Claro, sí, señora. Más bien, ¿por qué no va y se acuesta en la camita y yo voy y le llevo todo? No se preocupe. ¿De verdad? Claro que sí, vaya corriendo. Gracias. Voy y descansa, doctora Toñita. ¡Mayo! ¿Qué es esto? ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué es tan estúpido? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, es que sí! ¿Qué? ¡Mayo, sáquen los pies al agua! ¡Uy! ¡Que es tan tarado! Estás a salvo, bebé. ¡Estás a salvo! Yo no quería morir. Yo no quería... ¡Ah! ¡Mi pelo! Está mejor que antes, créanme. ¡Mi pelo! ¡Tu pelo! Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a lo de Tony. No, mejor me quedo acá. No, mejor voy a lo de Tony. No, mejor me quedo acá. No, andá a lo de Tony, andá a lo de Tony. No, que ataca, que ataca. Andá a lo de Tony. ¡No! ¡Zorrilla! ¡Me arruinaste la vida, boluda! ¿Qué carajo hago ahora? Ah, una excusa, una excusa, una excusa, siempre hay una excusa. A ver, a ver. Tony, tu amiga está loca, está obsesionada conmigo, anda corriendo desnuda por la calle diciendo boludeces. No, no, demasiado exagerado. No, 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 no. Ay, sí, sí, pasó, 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 pero fue una sola vez, mi amorcito. Fue una canita al aire, una escurridita, nada más. No, 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 eso no es creíble. Eh, ok, eh, Tony, no ves lo que estás pensando. No, tampoco, 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 tampoco. Sí, mi amor, sí, pasó, perdoname, pero fueron momentos de debilidad, vos he hecho, estábamos muy mal, muy mal, y Paola se me metió en los ojos y no puedo llorar siquiera. Si me compro una cebolla, no, después huelo feo. Eh, ¿qué hago? Rosita. Ay, don Felicito, menos mal que me llama, imagínese, yo estoy aquí toda preocupada. Es que imagínese que, que la señora Antonia llegó ahorita, llegó enfermísima de la oficina, que le dolía la cabeza y todo y por allá está encerrada en el cuarto. ¿Dijo algo más? Pues, la verdad, la verdad no, doctorcito, pero ¿sabe qué? Aquí entre nos, yo creo que está llorando. Ok. No, no, mi hijo me quedó acá. Me parece increíble que hayas intentado hacer algo tan estúpido, es que de verdad tu estupidez no tenía límites, Mario, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Sí, 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 Paolita, lo sé, lo sé, no, no lo vuelvo a hacer, es que el suicidio no es la solución a los problemas. Mira, a mí me tienes sin cuidado lo que hagas o dejes de hacer. Gracias, gracias por preocuparte por mí, gracias. Ay, mira, dame las gracias porque te salvé la vida, ¿sabes? Gracias, gracias. Ahora lo mejor es que salgas a la puerta y te vayas de mi casa porque la verdad tu presencia me deprime, quisiera lanzarme por la ventana, lo que pasa es que vivo en el sótano. No puedo irme. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Ay, porque tengo un problema y porque precisamente venía a que tú me dieras un consejo, es que cometí una imprudencia y ya no sé qué hacer. Ah, ¿qué? O sea, Paola Zorrilla le está pidiendo a Julio Mario, ¿segura que le dé un consejo, que le diga qué hacer en la vida? Ay, sí, 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 ya, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Se te cocinó el cerebro? ¿Poco que tienes? Por lo menos unas cinco veces, unas cinco veces porque, bueno, está bien, está bien, entonces dime, a ver, dime. ¿Cuál fue la imprudencia que cometiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Ay, que le dije a Antonio que Feliz y yo éramos amantes. ¿Qué? Ay, sí, 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 ya sé que soy una bruta, una estúpida, una... ¡Ay, qué! Cállate, cállate, sí, ya. Ay, sí, ya sé que yo muerdo la mano que me da de comer y que soy una pinepta, pero no te vas a burlar. No, 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 al contrario, al contrario, Paulita, me parece espectacular. O sea, que hayas echado a mi hermano al agua, que lo hayas puesto así, a la luz pública, que le hayas contado a Antonia y todo, me parece espectacular. Esto hay que celebrarlo, sí, hay que celebrarlo, sí, ponte feliz, bebé, ponte feliz, sí, ponte feliz. Ay, hay que celebrarlo. Ay, hay que celebrarlo, sí, ponte feliz. Ay, 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 ay. Uy, 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 qué juicio. Papi, mira lo que hice. Ay, dígame. ¡Guau, chiquitina! Pero te has rendido un montón. Ay, está muy lindo como tú. ¿Y mañana es tu matrimonio? Eh, no, ya no hay matrimonio. Lo que pasa es que Olguita tampoco va a tener un bebé. Era toda una pequeña mentirita. Pero todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar muy bien. Bueno, ¿y a todas estas dónde está Franklin? ¿Por qué no estaba oleando aguja? Abandonó el bote, como cosa rara. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Dónde está? No dijo. Bueno, michiritos, ¡términé! Doña Duis, por favor, eso es un chaleco, no una bufanda. ¿No eran chalecos? Ay, doña Duis. Pero le quedó espectacular. Sí, sí, muy hermoso. ¿Está lindo? A ver, ¿cómo se siente? Mejor. Sí, mejor. Yo creo que lo que necesitaba era un amigo. Bueno, pues digo que me considere un amigo. Eso me hace sentir muy bien. Pues sí, pero de todas maneras, pues, no entiendo qué hace aquí conmigo cuando usted debería estar con Emilio, ¿no? Emilio, pues es que él es más amigo suyo, se conocen de hace más tiempo y... Pues yo, yo soy la culpable de todo esto. Yo lo engañé a él y lo engañé a usted y a todo el mundo. Y mejor dicho, como dice Emilio, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo no estoy a mí, ¿qué me pasó? No, 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 a ver, venga, tranquila. No se ve tan duro, Olquita. Mire, lo que usted hizo, pues, lo hizo porque es el amor, el amor que... No, 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 eso son excusas. No, no es excusas. Usted no es malvada, usted no es perversa, nada de eso. Usted simplemente, escúcheme bien, no dimensionó las consecuencias. Eso fue lo que pasó. Usted es una muy buena persona, Olquita. Ay, no, no, no le estoy diciendo eso, pues, para que se ponga así, por favor. Es que... Es que ustedes son muy bellas personas. Emilio me perdonó sin ponerme problema. Y ahora usted aquí acompañándome, yo no me merezco tanto. No, pues... A ver, a ver, a ver. Mire, cambiemos el tema, ¿sí? O sea, si usted sigue así llorando, se nos inunda esto, está peor que esto. Venga, venga a mi casa. Sí. Ya, ya me voy a calmar. ¿Sabes? Hablar me quitó un peso de encima. Me siento... Ay, me siento libre. Eso. Sí, Feliz Armando Segura ya no me controla. No, señora. Sí, Feliz Armando Segura es un boludo. Es un recontra boludo. Sí, es un inapto. Es un loser también. Es un cretino. Es un estúpido. Sí, ya no nos controla. No, señor. No, ni siquiera nos domina. No, tampoco. Ni siquiera nos paga todo lo que nos paga. ¿No? No, pues, señor. Bueno, ya veremos qué hacemos con eso. Sí. No, pero en serio, Mario. ¿De verdad cómo se te ocurrió hacer semejante estupidez? Es que de quinta. De quinta me parece. Sí, lo sé. Lo sé, Paulita. El suicidio no es la solución a los problemas. Lo que pasa es que yo tengo principios de esquizofrenia, tendencia al suicidio y soy un asesino en potencia. Además, mi vida es muy enredada. Siento que siempre voy como por un laberinto oscuro, onírico, intrínseco y todo se vuelve inexorable, un poco cambiante, enredado. Sí, como sea, pero mira, de verdad, ten un poquito de clase también para hacer las cosas, porque, anyway, no lo vuelvas a hacer nunca. Sí, no, no lo vuelvo a hacer, aunque eso no te lo puedo prometer. ¿Por qué? Porque no, porque no, Paula, porque mi vida es un caos, es enredada, soy bipolar, ni siquiera sé quién soy, tengo raíces indígenas. Pero, pero a veces no las utilizo y lo único que sí sé, Paulita, es que soy gay. No, en serio, mía, mucho honor, no te burles. No, de verdad, ay, no, párala con eso, en serio, ay, ¿tú qué ibas a hacer, de verdad, de dónde sacaste eso? Del closet, del closet, Rosita. Mario, por favor, Mario, mira, en serio, tú puedes, tú puedes ser toda la escoria del mundo, puede ser lo peor, lo peor que puede llegar a ser un ser humano, puede ser una rata de alcantarilla, un gusano, un perdedor, por favor, no, tú no haces parte de ellos. Mira, en conclusión, tú no eres gay, no lo eres. ¿No? Sí, no, yo te lo voy a probar. ¿Ah, sí? Qué mal, ¿no? No, no, qué bien para ti. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? ¿Ah, sí? No, 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 Paulita, espérate, espérate. ¿Sentiste algo? Espérate. Ay, ay, no, 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 no sentí nada, es como si ni siquiera me hubieras hecho algo, que me hubieras besado, no, no sentí. Es más, deberías repetirlo, ¿sí? Repítelo, a ver si siento algo. Vamos, dale. Ok. 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 Hermoso mío, mi corazón, me estabas esperando, mi cosita linda. O sea, sos el único que me entiende, el único, da un abracito, un besito, sí, sí, sí. Ay, papi, está mal, está triste, sí, estamos en problemas, ¿sabes? Voy a tener que hacer algo aberrante, horrible, impensable. Voy a tener que decir la verdad. Sí, sí, voy a tener que confesarle a Tony todo lo que hice con Paola, pero que fue un accidente, ¿no? O mil doscientos accidentes. Pero, bueno, pues... Félix. Mi amorcito. Quiero hablar contigo. ¿Puedes venir un segundo? Siéntate, estás en tu casa. Estamos como lenticos, ¿no? Bastantes ganas tenemos de salir de la olla, por lo que veo. Ay, si nos hiciera barra con pompones y chencitas, de pronto nos anima. Pero con semejante forma de haber ganado. ¿Por qué no más bien me muestra qué está haciendo, no? Decía que le dé por hacer un tapete en vez de una bufanda. Tranquila, que yo cada diez minutos la estoy mirando que sean bufandas. Emilio está como lentico, como cosa rara, ¿no? No, 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 ahí le estoy dando, ahí le estoy dando. Sí, claro, dando. Igualito que Franklin, es más, peor, desconcentrados. Si le pagaran por arriar, estaría picha en plata ahora. Pero es que no entienden que hay que cumplirle a Félix. ¿Quién es Félix? ¿Qué le parece? ¿Le gusta? ¿Está divino? ¿Cómo fue la cosa? ¿La trae? A ver, obvio que no. Lo que pasa es que si uno se compromete con un trabajo, uno tiene que cumplir ese trabajo como de lugar. ¿Cafecito? Ay, sí, Chorita Roquera, rico. Vaya, ayúdele, ole, colabore con el trabajo. Vea, esto la empleada es ella, no yo. Pero ¿saben qué? Si voy a traer un poquito más de lana porque se nos está acabando. Eh, pepe, pepe. Ay, au, 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 me duele todo. Au. Bueno, mi chiquito, ahora sí cuénteme. ¿Qué pasó con la guchipluma de la Olga? ¿Se agarraron? Que lo veo todo surumbático y estadístico. No, todo lo contrario. Ay, si me llega a decir que volvió con esa gárgara de equipe, le corto los servicios y el primero de ellos no le vuelvo a hablar. No, doña Luis, lo nuestro sí se acabó, pero seguimos siendo amigos. Ay, pero con semejantes amigas. Ay, ya, doña Luis, usted tiene que aprender a perdonarla. Ella es una buena mujer. Bueno, bueno, lo importante es que acabó con ella, ¿no es cierto? Entonces ahora se me puede poner en la mira así, a su angelito de alabacho, a la doctorina Toña. Shh, bájele. ¿No ve que todo el mundo no sabe de lo de la Antonia? Listo, entonces hablemos en clave. Ahora que la bomba atónica está desactivada, ya puede conquistar el territorio aliado. ¿Qué? Ay, mi chinito, que ya que no hay bebé, entonces ahora sí le puede decir con toda la de la ley que está enamorado a la Toñita. Pues digamos que no me queda tan fácil cruzar las líneas del enemigo para llegar a ella. ¿Cuáles líneas? ¿Quién está cruzando cuál enemigo? ¿Cuál guerra? Ay, qué susto. Una guerra que ya perdí. Pero bueno, mira, no entendí. ¿Ah, sí? Estás triste, ¿no? Obvio. ¿Cómo no voy a estar triste? No, 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 obvio. ¿Cómo que no? Yo te entiendo, hermosa, mi corazón. Pero perdón, perdón. Yo no quise hacerte daño. No sé qué me pasó. No, no. Se me fueron las luces. Tal vez... Yo te prometo que se acabó, ¿sí? Que esto es el final, el final, el final. Nunca más. Félix, ¿el final de qué? El final, el final de todo. El final de este capítulo, el final de esta historia, todo, todo. ¿Qué? ¿Qué? Todo, todo de todo. Todo es... ¿Qué final? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando tú? No, no, yo te pregunto primero. No, 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 yo te estoy preguntando a ti. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Ah, carachas, entonces la doctora Toñita anda de mucha terapia de pareja con el Satchapa. Sí, tres veces por semana. Están empeñados en salvar ese matrimonio. Ese es puro tilintirín, mi amorcito. Lo que empieza mal, termina mal. Póngale la firma. No, la doctora está poniendo todo de su parte para que esto funcione. Y ojalá así sea, pues, bien por ella. Ay, me chupo el dedo y traigo la compota y el tetero. ¿A quién va a engañarme, su merced? Entonces, ¿qué hago? ¿Me amargo? Me diga la verdad. La verdad es que me muero por ella, me derrito por ella, pero yo la quiero ver feliz. Y si es feliz con el doctor Félix, pues, que así sea, sí, ya. Bueno, nunca saben qué puede terminar una terapia de esa, mi amor. Ay, ¿cómo así? Pues que sí, de pronto en una terapia ella descubre que el hombre es muy a su merced. Ay, doña Ludice, por favor, en serio. Es que de verdad, mi señorita, ustedes están juntos, el uno junto al otro y ¡pá! Estalla la física, la química, la cuántica, la astronómica. Eso es un cortocircuito, mi amor. Póngale lógica. Ay, mire, su lógica es lo más acomodado que yo veo en todo el planeta. Y yo no puedo dejar que usted me siga llenando la cabeza de cucarachas. Lo de la doctora Antonia tiene que ser un sueño y no más. Y punto. Punto y coma. Dos puntos. Aparte, abre comillas. ¿Sabe qué, doña Ludice? Ya nada más, qué pena con usted dejarla hablando sola, pero yo tengo que ir a acostar a mi hija. Si te engañas a ti mismo, ¿a quién no engañará? Algo huele feo acá, ¿no? Voy a sacar a Copito, debe estar... No, 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 a mí nada me está oliendo feo, Félix. Sí, explícate que no te entendí, ¿sí? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú estabas diciendo de qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿De un final? ¿De qué final? No sé, ¿de qué? ¿De qué final estás hablando? ¿De final? No, 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 se me fue la paloma, no sé. ¿De qué me estabas pidiendo perdón, Félix? De... De todo. ¿Qué todo? Todo, todo, todo es... ¿Todo? ¿Te parece poco? ¿Todo? No, es todo. Eh, todo, mi amorcito. La cárcel, el encierro... Injusto, pero yo sé que en ese tiempo vos me necesitaste mucho, yo no estuve ahí. Te quiero pedir perdón por eso. Por el show que le hice a la psicóloga el otro día. Mal, mal de mi parte. Tuve que tratarla mejor, mejor, pero no pude. Por eso te quiero pedir perdón. Te pido perdón por el pasado, por el presente y por el futuro. ¿Cómo que por el futuro? ¿Qué, la piensas embarrar mucho también en el futuro? No, no, no lo creo. Uno nunca sabe, ¿viste? Yo soy un tipo muy imperfecto, inseguro. No lo parezco, pero yo soy. Ok, ok, listo, ya. Ya te entendí. Ok, ok, ya. Qué bueno que me entendiste. Sí, también. Buenísimo. Entonces, ¿estás así por algo más? Ya sé, tenés hambre. No, no tengo hambre, pero estoy cansada, ¿sabes? Ok. Sí. ¿Una pizza? No, no tengo hambre. Me voy a ir a dormir. Listo, una pizza. ¿De napolitana, tu preferida? Esa no es mi preferida, Félix. La mía, pero whatever. ¿Listo, napolitana? Ok, whatever. Ok. Por tu culpa, casi digo la verdad, sonrilla. No. ¿Y usted dijo eso en la mitad de la reunión? En mitad de la reunión. Yo dije, copito, ese perro no puede ser copito. Es muy feo, cielo. Bueno, pues sí. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Este sí es un caso, ¿no? Es un caso que ha desempleado. Ese es el problema. Ay, no, no, pero yo estoy segura que le va a salir trabajito pronto. Oiga, nos están como echando, ¿no? Menos. De todas maneras, yo quiero aprovechar de una vez para darle las gracias por las 1.800 aromáticas que me tomé. Pues como no pido nada más, mi amor. Ay, no, es que no tengo hambre. ¿Entonces qué, la llevo a la casa? Ay, no, tampoco, eso también, no. Ay, no, pero ¿cómo así? No, yo la acompaño, pues. Bueno, está bien, vamos. Eh, la cuenta, por favor. Las 1.500 aromáticas. Ay, mira, hablando de petardo. ¿Y le vas a contestar? No, creo que voy a hacer algo que siempre quería hacer y no he podido. Hagámoslo de una, Paulita. Hagamos ese video, filmémoslo y se lo mandamos. ¡No se lo seas cochino! ¿Cuál video? No, lo voy a dar a ignorar. ¿Feliz, segura, ignorado? Para que aprenda. ¡Chúpate esta, segura! Para que se retuerza. Sí, para que se retuerza aún más. ¿Qué te parece, Paulita, si...? Bueno, pues, ya untada la mano. ¿Qué? ¡Ay, Mario, así no! ¡Uy! Bueno, señorita, ahora sí, a recostarse y hora de dormir. Papi, ¿y el cuento? ¿El cuento? Claro que sí, el cuento. No nos podríamos ir a dormir sin otro capítulo lleno de emoción y de aventura. Y amor. Bueno, amor, no tanto, la verdad, mi vida. Esta historia se está poniéndose un poquito más como triste. ¿Eh? ¿No prefieres que te cuente otra cosa? No, yo quiero ver qué pasó con ellos. ¿Se dieron un besito? Bueno, un besito. Se dieron muchos besitos, muchos besitos. Y el ayudante los guardó en su bolsillo como el tesoro más preciado. ¿Y no se volvieron a dar más besitos? No. No, no podían. Porque la reina se casó con el rey. Entonces, pues, no podían. Pero eso sí, el ayudante guardó todos los besitos y de vez en cuando los sacaba a su bolsillo para recordar lo feliz que fue con ella. El ayudante también se iba a casar con una doncella del castillo. ¿En serio? Sí, 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 pero él no quería. Él no quería. Entonces apareció el hada madrina del ayudante y solucionó todo. ¿Quién es el hada madrina? El hada madrina es como, no sé, imagínatela, como Dudis. Igualítica Dudis. Y ella le ayudó al ayudante para que no se tuviera que casar con la doncella. Pero la reina sí se casó con el rey. Y, bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado a dormir. No, papi, ese cuento está mal. No, tienes toda la razón. Eso sí, no te lo voy a contradecir. Pero, bueno, ¿qué hacemos? Ese es el cuento. Yo sé que el ayudante va a terminar con la princesa porque los cuentos siempre terminan feliz. Pues ojalá así sea. Ojalá así sea. Pero, bueno, igual los cuentos son cuentos y la vida real es otra, ¿verdad? Te adoro. A dormir. Te quiero de aquí a la luna. Ya te quiero de aquí al sol. Ay, chiquitina. Me derrites. Arrúchate bien con el señor tigre. Eso. Cualquier cosita estoy en mi cama, bueno. Te quiero. No, Valvita, otra vez estamos a menos uno. ¿Ah? ¿Cómo así? Sí, se dijo que estaba bien, pero está ahí mirando por la ventana toda vida pensando otra vez en lo que le pasó con él. No, 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 yo no estoy pensando en eso, no. Estoy pensando es que... es que me pasó algo tan raro en la oficina. Escúchame muy bien, Antonia, lo que te voy a decir porque solamente te lo voy a decir esta vez y que sea lo que sea. Tu doradísimo esposo, tu queridísimo Félix, es un infeliz porque te ha sido infiel conmigo desde hace mucho tiempo. Todos esos viajes de negocios y todas esas perdidas, adivina qué, estaba conmigo en su finca en Anapoima, haciendo... Bueno, no te voy a decir qué estábamos haciendo, mejor imagínate. Así es que despierta, Antonia, deja de ser tan ilusa, tan ingenua y tan tonta y date cuenta de que tu queridísimo y perfecto Félix es un miserable que te ha estado engañando todo el tiempo conmigo. ¿Sinquiere hablamos de eso o no la molestamos? No, Franklin, usted no me está molestando como se le ocurre, ¿no? No, simplemente es que hoy recibió una llamada. Ay, espera, no, eso no vale la pena hablar de trabajo. No, que pereza. No, pues, ¿pereza hablar de eso o pereza hablar conmigo de eso, pues, en dos, cuatro y tres? No. Ay, sí, vio, se le pegó. Ahora empieza a llorar como yo. No. No, no. ¿Cómo se le ocurre? A mí nunca me va a dar pereza hablar con usted. ¿Cómo así? Entonces, si las llantas de atrás están pinchadas, no me puede remolcar. Entonces, me toca irme yo solo en montañantas a despinchar, ¿cierto? Es que mi plata no vale o qué. No, ay, ahora se va. Yo le estoy pagando, le estoy pagando. Por eso es que estamos como estamos, que falta de respeto. ¿Yudo Conde? ¿Qué pasó? No, pues, mira, las gracias de su amiguito Aguirre. Me pinchó las cuatro llantas y ahora, mire, se está yendo la grúa. Mira, que si están pinchadas las llantas, no me puede remolcar. ¿Cómo así? ¿Entonces qué va a hacer? No, pero ya lléveme, por favor, lléveme. ¿Y ahora cómo se va a ir? No, pues, me toca ir a despinchar las llantas en montañantas. Ay, ya, no sea fascineroso, Camines, yo lo acompaño. ¿Verdad? Sí. Ay, chiquito, chiquito, chiquito. ¿Y su Mercedes qué hace aquí? Ah, no, pues, me tocó quedarme ahí adelantando unos trabajos. Pero Camines, tranquilo. ¿Le puedo pedir un favor? Mire, estas son las llaves del carro. Ahí abre el baúl y saca la cruceta, me va desmontando las llantas mientras yo voy al baño, ¿sí? No, esto es tan conchudo que él le dijo que yo iba a desmontar llantas. Yo lo voy a acompañar, camine a ver. ¿Y mi vejiga? Que se reviente, mi hijito. Eh, bueno, sí. Vaya a ver, vaya que yo ya voy. Pero, pero un poquito. Vaya, vaya, apúrele. Marcelo. Hasta luego. ¡Vaya conchudo! ¡Uy! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Ay, Mario! ¡Au! ¡Au! Dale, contesta, contesta. Casi le embarro por tu culpa y ahora no contestás. ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Estás arrastrándote como una víbora para pedir disculpas. ¡Hola! ¡Uy! 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 ¿Hola? ¡Hola! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, payezco, payezco! ¡Ay, payezco, payezco! Esa voz de boludo, yo la conozco. Bueno, a la puerta de la casa como debe ser. ¡Ay, muchas gracias! Tan bonito usted traerme hasta acá y tan bonito oírme toda la lora a mí. No, no, usted siempre va a contar conmigo, ¿ok? Llámeme cuando quiera, no importa. ¡Ay, tan lindo, de verdad! ¿Sabe que yo nunca me imaginé que usted fuera tan chévere? Que usted fuera tan bonita persona. No, pues, ya, no tantos cumplidos que estoy como un tomate, pues. Pero es cierto, es cierto. ¿Sabe que yo estaba pensando que de pronto lo que yo necesito es así una persona como usted para que me desenrede la vida? ¿Usted no tendrá como un hermano por ahí, un gemelo o algo así? ¿Un gomelo? No, gemelo. No, ¿sabe que sí? No, no, un gemelo. Tengo un hermano. ¿Ah, sí? Sí, pero no, no, el hombre está casado y está más emproblemado. No, no se lo puedo presentar. Ah, no, mi hija. Imagínese, igual que usted, ahí todo casado, ya otra mujer tuvo la suerte, ¿no? Que lastima. Y hablando de mujeres, me voy porque la ordena de estar furiosa porque tengo que ir a ayudarla con la bufanda, ¿sí me entiendes? Ay, no, váyase ya porque esa señora se ve que tiene un carácter fuertísimo y va a irse a meter en un problema por estar aquí conmigo. No, no, Lorena no tiene ningún carácter fuerte. ¿No? Pareciera. No, no, no. La gente piensa que ella es histérica, pero no. No, no, todo bien. Bueno, de todas maneras, váyase ya que no quiero que se metan problemas. Ahí le doy la bendición para que no le pase nada. Chao. Chao. Un montón de estupeza, de verdad. ¿Sabe qué? Yo no puedo creer que Julián haya sido capaz de hacer una cosa de estos. Ay, su merced. Es que Julián es un tráfuga. ¿Sabe como para llegar a tanto? Merced, ahí donde lo ve con esa cara de idiota de estúpido que tiene, Julián es un esquizofrénico. Yo creo que él podría llegar a ser un asesino en serie peor que El Guasón, el de la película de esa. ¿Sabe qué, Conde? A mí me parece que esto es como un desquite, como si usted le hubiera hecho algo y entonces él se estaba desquitando, claro. ¡Claro! Entonces ahora el de la culpa soy yo, ¿cierto? Pues sí, el de la culpa es usted por andar en esa guerra tan pendeja todo el tiempo. Díganle qué fue lo que le hizo. Pues sí, sí, yo lo encerré en un baño allá en Copito y le tocó dormir allá toda la noche. ¿Y le parece poquito? ¿Cómo fue capaz de hacer algo así, Conde? Mire, su merced, es que yo no solo soy una cara bonita, es que yo también tengo carácter. Sí, señora, y si a mí me hacen algo yo inmediatamente lo devuelvo porque eso de poner la otra mejilla pues suena muy bonito y todo lo que su merced quiera, pero no gracias. ¿Sabe qué? Toda esa guerra que ustedes tienen no vale la pena, no sirve para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya sé qué voy a hacer, yo ya sé qué voy a hacer con ustedes dos. ¿Qué va a hacer? No me diga, no me diga que su merced va a ver con Julián porque su merced va a ver con Julián. Yo, yo me le tiro a un carro, yo me le tiro a un carro, que te pases, me lo va a... Ya, 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 deje la bojada. No, no voy a hacer con Julián. No, ay, chiquito, chiquito, su merced, entonces se va a quedar conmigo, ¿cierto? No, ningún chiquito, chiquito, chiquito. Ni suena tampoco. No, no me diga. Su merced tiene otro, ¿sí es tú? Su merced tiene otro, no, me lo va a tirar un carro. No, no, no viene ninguno, pero... Ay, Conde, ya, 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 no, no, no tengo otro. Yo voy a volver a mi casa con Sebastián y con Adrián. Bueno, no, su merced. Su merced, yo sin usted no puedo vivir, déjame un favor, déjame aquí. Ay, Conde. Sí, la vida se acabó para mí. Sí, señores. Conde, ya, deje la bobada, de verdad, no le da pena a la gente, ¿vale? Sí, su merced, soy un poquito menos que nada. Ay, no, no, mis chiquiticas, estas bufandas quedaron tan rellas, tan absolutamente pedinas, que voy a agarrar esta para mí. Ni se le ocurra que todavía faltan cinco y hay que entregarlas mañana. Ay, yo ya no puedo más, me duelen los dedos. Ay, ¿qué será lo que tiene mi florcita? Reuma, gota, ¿aciste y reumatoidea? Ay, doña Luis, no se me desconcentre que todo el día hemos estado haciendo bufandas. Macarachas, ¿y no será que nos equivocamos y era un chalecú? A ver, yo, yo creo que lo mejor es que descansemos y mañana nos levantamos temprano y las terminamos y cuando las terminemos yo voy y las entrego a Copito. Ah, carayas, ¿y estas bufandas son para el perro chandoso ese con semejante caraplasta que tiene, que pide a gritos pasamontañas y lo van a llenar de bufandas? Ay, no, lo van a ahogar. De verdad, no puedo más. Ay, doña Luis, un día estos usted va a volver loca, doña Lorena. Más de lo que está la patasola esa. Más bien camine, descansamos y le cuento el rollo con las bufandas. Camine, a ver. Franklin, ¿se puede saber dónde carajos estabas? No, pues, qué bonito saludo. ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué diablos me dejaste botado el trabajo? ¿Me puedes explicar? Es que, mira, cuando llegué a Copitos me encontré con Olga y no sabes cómo está de mal esa muchacha, pues, por lo que le pasó con Emilio. Pues bien merecido se lo tiene, por bruja. No, no, oye, hay que tener compasión, hombre. Ella está muy arrepentida del error que cometió. Claro, es que a mí se me olvidaba que yo me había casado con un Franklin de Calcuta, ¿cierto? Defensor de todas las vagabundas de Colombia, sí, y mentirosas. Ey, 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 ¿y qué más hiciste? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y la tarde? ¿Qué pasaste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, pues, me quedé ahí hablando con ella, tomamos tinta, romántica, se calmó y se fue para la casa, ya. Qué belleza, tan lindo. Tú siempre apoyando y siendo súper amable con todo el mundo, gente que ni siquiera conoces, ¿cierto? Pero a la hora de apoyar a tu mujer, a la hora de ser lindo conmigo, que se supone que me amas, ahí sí no. Gracias, muy amable. Gracias. ¡Vos! ¡Ah! Deforme. No. Engendro. No, no, Félix. Con elefantitis testicular. Ven acá. Me voy a matar. ¿Qué? ¿Cuál ele... ¿Qué? Ah, tú. Ah, tú. Te encuentro en bola, con esa bola y me decís a tú. ¿Qué? Los dos van a morir. ¡No, no! ¡No, no, Félix! ¡Félix! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Levanta la voz de todo! ¡Te odio! ¡No! 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 ¡Félix, no! ¡No! ¡Ahora! ¡Olvídalo, Félix! ¡No! No, 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 porque ya no te tenemos miedo. Ahora soplaré, 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 soplaré y la puerta derribaré. ¡No, Félix! ¡No! No quiero derramar la sangre de mi sangre, la carne de mi carne. No quiero para sacarte un ojo de mi ojo, Félix. ¡Este cuerpo a abrir la violencia, la incapacidad intelectual del hombre! ¡Cállate, tron! ¡Cróstita, tercer mundista! Soy un payaso y qué vergüenza con los payasos. ¿Tú te vas a dejar hablar así? ¿No vas a hacer nada? Sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué? ¡No te tengo miedo, Félix! ¡Rateaste el piso conmigo y conmigo me echaste! ¿Qué más quieres, acaso? Te voy a arrancar el pelo, uno por uno, con los dientes. ¡No, no, Félix! ¡Mi pelo no! ¡Ah, no! ¡Mi pelo no, Félix! ¡No! ¡Eres capaz de destruirme! ¡Y para vos, boluda, también hay! ¡Ay, ay! ¡Sí, qué miedo! ¿Quién te paga el apartamento? ¿Quién te paga la ropa que te pones? ¡Y para que te saque con cualquier boludo! ¡Me juro! ¡No! ¡Un momento, Félix! ¡Un momento, Félix! ¡Un momento! ¡Momento, momento este! ¡Pablita! ¡Pablita! ¿Qué? ¡Ya no se escucha nada! ¡Sí, ya no se escucha nada y eso es peor, porque yo lo conozco! ¡Sí! ¡Venga, Félix! ¡No, no, 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 por favor! ¡Llira! ¿Tú qué haces con mis cosas, Félix? ¡Son mis cosas! ¡Son mis cosas! ¡Félix! ¡Si te mueves, te quemo! ¡Bú! ¡Te callas! Vos, nunca fuimos, no somos, ni seremos nada. ¡Vos, no fuimos, no somos, ni seremos nada tampoco! ¡Vos medios, hermanos! ¡Te callas! ¡Medio boludo sos! Olvete del carro. No. Comparte un monopatín. ¡No! Porque el carro desapareció. ¡No! ¡Hay cualquier cosa menos mi carro, por favor! ¡Félix! ¡No! 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 ¡No!